Hola, el día de hoy la finalidad de este vídeo va a ser dos objetivos. El primero es promocionar los vinilos textiles que tiene ADH, que es una empresa que vende vinilos textiles de una alta cantidad de diseños y de texturas espectaculares. En este caso vamos a utilizar el vinilo textil terciopelo. Este vinilo textil terciopelo para ropa de bebé y para todas esas cosas es espectacular. Primero porque los vinilos de ADH tienen un componente que, o sea, no tienen el componente que hace que sea químico o malo para los bebés. El vinilo de ADH se puede poner en todas las prendas de bebé sin ningún peligro. Y segundo es porque este vinilo terciopelo queda con una textura supremamente suave que no queda como acartonada. Entonces para los bebés queden cómodos y no tengan como ese estorbe, queda espectacular. Bueno, lo otro es la mini planchita que está vendiendo también ADH. Es un espectáculo. Acá se las voy a mostrar. Es una hermosura de planchita. En este caso vamos a utilizarla para una prenda textil. Pero ya en estos días con una alumna estuve pegando en papel, en cartón, en una caja de cartón. Y ustedes no se imaginan la hermosura como queda eso. El próximo video va a ser sobre ese tema, cómo pegar vinilo textil en papel o en cartón para que tengan unas nuevas ideas de proyectos. Acá, como les dije, les digo ya al final del video, estoy haciendo una, promocionándoles una nueva generación de emprendimiento, que es personalizar bodis con el significado del nombre que le vayan a poner al bebé. En este caso va a ser Martina y el significado de Martina es guerrera porque viene de Marte. Martina viene de Marte que es mujer guerrera. Entonces, por eso le estoy poniendo Martina guerrera. Bueno, ¿cómo hice este diseño? Vamos a explicarles porque acuérdense que yo les explico tanto cómo es el corte, cómo es el diseño, cómo es todo lo primero. Estamos trabajando con la letra Billion Streams y como vemos las letras ya vienen, simplemente la escribo por el lado izquierdo y ya en el lado derecho ya le pongo el tipo de fuente. Pero en el momento que yo vaya a enviar esta letra, por eso no la quise mover, en el momento que yo vaya a enviar esta letra, normalmente no se vayan a venir por acá por línea y por estas cosas. Esto es un error. Siempre, siempre, siempre estén en simple. Cuando les salga esta parte de aquí en líneas, en rellenos y cosas de esas, vuelvas en otra vez hasta simple porque o si no se pega en la encartada. Mejor por simple, porque mira que por línea no se estaba cortando todo. Por simple, ya ella automáticamente todas las fuentes, sin que nosotros tengamos que manipular nada, vienen como cortar contorno. Por lo tanto, no me corta estas colitas de adentro. Yo no tengo que fusionar la letra para que me la corte. Adicional a eso, en este caso, no me interesa tampoco cortarla, porque vamos a hacer, es una, esta letra de Martina la voy a poner que sea como, como en forma circular para que me quede en este pegada al círculo. Entonces, ¿cómo hago para que me quede pegada al círculo? Simplemente le hago doble clic al mouse para que me salga esta barrita azul y esta bolita. Y de esta bolita le hago clic al mouse y no lo suelto. Mira que yo aquí no estoy soltando el mouse. Y hasta que me llegue a pegarse esa bolita, que esté blanca, se vuelve casi roja, se me pega en el círculo. Como vieron, mira, el círculo normalmente es rojo, pero si yo pego el texto, automáticamente se me vuelve gris. ¿Qué quiere decir? Que el círculo ya deja de ser círculo, ya si yo voy a enviar a corte, no me va a cortar el círculo, solamente me va a cortar el texto. Pero este círculo, esto se empieza a brincar muy feo. Entonces, yo después de que lo tengo ya listo, como debe ser, no, si yo me pongo a duplicar esto, eso se me va a duplicar y me va a brincar. Mira que el letrero de Martina se me empieza a brincar con respecto al círculo. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando yo ya tenga claro que el Martina lo quiero dejar ahí, ya en esta figura, con esta forma de esta figura, simplemente lo que tengo que decirle es clic contrario, convertir en trazo o objeto convertir en trazo. Esa es otra de las partes que yo les he dicho de mis palabras mágicas. Crear trazo compuesto, soltar trazo compuesto. En este caso, vamos a ponerles convertir en trazo, porque lo que quiero es que esto se vuelva un trazo, deje de ser una fuente y ya sea un trazo. Tengo que tener muy claro que cuando yo ya le pongo en trazo, ya no puedo hacer nada. Simplemente convierto en trazo, pero aunque lo convierta en trazo y le ponga enviar, se van a dar cuenta que en ningún momento me corta la parte de adentro. Yo no tengo que funcionar las fuentes, porque si yo fusiono las fuentes, pierde su característica. Aunque aquí, en todo caso, al convertirla en trazo, también pierde su característica de la fuente que estaba utilizando. Pero por lo menos no tengo que hacer nada. Aquí, simplemente ya le quito el círculo, porque como ya la convertí en trazo, el círculo automáticamente ya sí vuelve a ser otra vez círculo de corte. Y en este caso, ya le vamos a poner la palabra guerrera, que va a ser con la letra Bradley Hands. El Bradley Hands, simplemente ya la pongo acá, para que me quede el guerrera, y selecciono tanto el Martina como el guerrera. Y me vengo para acá, a esta parte, de la barra dinámica, que aquí es donde estamos alineando, aquí le digo simplemente que me la centre respecto al horizontal, no al vertical. Respecto al vertical, que me la centre respecto al vertical, porque si yo le digo respecto al horizontal, me monta el guerrera encima del Martina. Entonces, tengo que decirle, es respecto al vertical. Entonces, que me la centre respecto al vertical, y al momento de centrármela respecto al vertical, ahí sí me deja el guerrera centrado con respecto al Martina. A mí eso me parece muy importante, porque hay veces la gente no se entra a las cosas, y eso queda muy chueco. ¿Cómo hago para sacarle el tamaño que debo cortar a la camiseta? Se los voy a explicar en el video, ya en el momento que estemos pegando el texto. ¿De a dónde saco que este letrero de Martina debe ser de 11 centímetros? 11 centímetros es lo mismo, en este caso es lo mismo que 4 pulgadas y media, pero vamos a hablar de centímetros. 11 centímetros, le pongo de 11 centímetros, que yo lo puedo manejar desde acá, porque como no lo quiero agrupar, no me sale acá para medir la medida en la barra dinámica. Tengo que hacerlo a ojo, y lo pongo lo máximo que lo encuentre, 10.9, listo, así la dejo. Pongo esto en todo el bordecito del tapete, voy a acercarme un poco más, acuérdense, estos son los zoom de la pantalla, el zoom del más, el zoom del menos, el zoom con el mouse es el que yo más uso, porque me encanta cuando yo traigo de una esquina del extremo a otro extremo, puedo seleccionar, y esta parte que yo estoy seleccionando aquí, si yo suelto el mouse, me hace, me lo trae automáticamente a primer plano. Si yo quiero que se me vuelva un poquito más para atrás, lo llevo para atrás así, o simplemente con este que es el mouse de hacia adelante y hacia atrás, que simplemente llevo el mouse sostenido hacia adelante o sostenido hacia atrás, y de esa forma también lo puedo manipular. Vamos a ponerle color a esto para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar, y lo otro es que en el momento que yo voy a hacer esto, como va a ser un vinilo textil, entonces yo debo de ponerlo en espejo, esta Martina debo ponerlo en espejo, porque si no, se me daña, no me corta bien, y ya les voy a explicar en el video por qué. Entonces, objeto espejo, voltear horizontalmente, o clic contrario, voltear horizontalmente. Les doy todas las opciones, porque ustedes saben que este programa es muy versátil. Nos vamos entonces a la parte de la configuración, en enviar, y ya cuando ya tenemos claro que el diseño lo tenemos en espejo, nos vamos a la configuración de transferencia de calor terciopelo. Transferencia de calor terciopelo es la, todos los vinilos textiles son transferencias de calor. Así debes de poner la configuración, porque hasta el mismo programa nos advierte de que debe ser en espejo. La transferencia de calor es vinilo textil, es vinilo textil o vinilo transferencia de calor. Entonces, vamos a coger el transferencia de color terciopelo, en este caso, porque estamos haciendo un material al terciopelado. Acuérdese que esto aquí lo tenemos que cambiar a que diga cortar, no autocortar, sino cortar, para que realmente me acepte la configuración. la cuchilla, en este caso, me gusta ponerla en cuatro, normalmente viene en tres, yo la subo a cuatro, porque me gusta que quede bien cortado, porque el vinilo terciopelo, si no queda bien cortado, es muy difícil, porque como uno le levanta el del liner, ya volverlo a cortar, ya es muy complicado. Entonces, si no queda bien cortado, perdemos el material. Yo prefiero que quede un poquito mejor cortado, entonces, lo pongo cuchilla en cuatro, presión 33, un solo pase. El sobrecorte de segmento que saben que es cuando la cuchilla viene cortando acá, ella gira en su propio eje para venir a cortar acá. Si yo pongo este sobrecorte, lo activo, ella va a venir acá para, levanta la cuchilla y vuelve y la baja para cortar el resto. Quiere decir que lo va a cortar mucho más pulido. Y la velocidad máxima se la pongo en dos. Ahí sí, ya le ponemos enviar. Como tenemos que es transferencia de calor, automáticamente me va a salir este letrero que me está diciendo que si ya puse el texto en espejo, me advierte para ponerlo en espejo. Es mejor que lo tengan invertido y decirle enviar como sí, porque si ustedes ponen invertirlo, que me ayude a invertirlo desde acá, me empieza a cortar, pero a este extremo y de pronto a este extremo no voy a tener material. Entonces, es preferible que lo tengamos claro y si yo no lo tengo en espejo, más bien volver otra vez al diseño, cambiarlo a espejo y ya sí otra vez volver a enviar. Entonces, cuando yo ya le pongo enviar, enviar como espejo, ahí sí le pongo enviar y listo. Los dejo entonces con el video de el corte. luego de cortar el vinilo a tercio pelado, voy a mostrarles cómo se debe poner. La parte que es más brillante debe quedar por debajo hacia el tapete que es el transfer y la parte más opaca que es realmente el vinilo va hacia la parte de arriba que es lo que vamos a cortar. Nosotros no podemos cortar el transfer porque si no después nos enredamos para organizarlo. Aquí antes de sacarlo, antes de sacarlo yo reviso que sí haya cortado bien. Ya por aquí me doy cuenta que sí cortó bien entonces ya sí puedo retirar. Recuerden, mira que esta es la parte del vinilo y este es el transfer. El transfer siempre debe quedar en la parte de abajo contra el tapete. El vinilo es el que debemos de cortar y como les mostré en el video en la parte del video anterior el diseño debe quedar en espejo para poder que en el momento que vamos a pegarlo en nuestra prenda quede así de esta forma para poder que se nos lea bien. Ya voy a irme a la parte de la escolillada. Ahora les voy a explicar un truco no solamente para estos bodys sino para cualquier tipo de camiseta. Lo primero que tenemos que hacer es voltear la camiseta o el body a la mitad y de donde está la parte inferior de la manga o de la axila al extremo esta medida de acá es la que tenemos que medir. De esta medida va a sacar que es los 11 centímetros de la que sacamos el diseño es esta medida de acá estos 11 centímetros nos da exactamente este tamaño. En este caso ya simplemente en el momento ya que vamos vamos a ponerla el diseño en la camiseta o en el body es simplemente ponerle el body aquí me quedo para atrás el body hay que poner la camiseta el diseño en la mitad los 5 centímetros y medio que quedan para el lado derecho o para el lado izquierdo es como el volumen del cuerpo humano entonces para las camisetas es muy importante que para sacar la medida de cómo es un largo ancho proporcional el alto lo da el diseño pero el ancho proporcional si es importante porque si tú lo haces demasiado a los lados entonces se te va a ver muy feo porque la parte del volumen del cuerpo humano hace que entonces el diseño no se nos vea bien y en cuanto al cuello para las personas adultas son 4 dedos aproximadamente mi manito es muy pequeñita pero yo le pongo 4 dedos y para los niños les pongo 2 dedos o 3 dedos pues en el caso de manos grandes son 2 dedos en el caso mío son 3 dedos lo que le pongo hacia la parte de abajo del cuellito del body en este caso es porque lo estoy teniendo en el body pero también puede ser camisetas de cuello en B para las camisetas de cuello en B son 2 dedos para la camiseta de cuello normal son 4 dedos aproximadamente es lo que tú debes de poner el diseño en este caso vamos a ponerlo acá los 2 deditos y vamos a medir de esta parte de acá 5 centímetros y medio y de esta parte de acá 5 centímetros y medio para que nos quede perfecto ahora vamos a proceder a pegar el vinilo para pegar el vinilo después de que ya tenemos muy bien muy claro a donde tenemos que pegarlo hay muchas personas que marcan con las tizas de costura para poder marcar exactamente como la parte central para poder definir en esta maquinita que me encantó la mini planchita que están vendiendo en ADH me llegó la semana pasada estoy feliz enamorada de ella vamos a estrenarla y les voy a explicar en este caso esa mini planchita trae esta esponjita esta esponjita es muy importante que se ponga entre la parte superior y la parte inferior porque si de pronto queremos hacer doble diseño diseño adelante diseño atrás esta esponja nos hace que el calor no se nos pase para el otro lado y no nos daña el diseño de atrás es la única forma que tú puedes organizar para el diseño de atrás adicional a eso nos trae hasta la botellita de agua es que es muy cómoda y mire la base tan hermosa marcada todo listo para qué pues pero les digo que estoy enamorada de mi juguete espectacular y resulta que aquí ya yo puedo con el agua rocío un poquito porque la idea es quitarle toda la arruga y toda si la tela tiene humedad secarla bien para poder que el vinilo nos pegue perfecto ahora vamos a proceder a sacar la base porque en esta base es donde vamos a poner el soporte toda la planchita y vamos a sacar este pedacito de acá para poder sacar el cable sacamos el cable sacamos la base ponemos la planchita en el en el soporte porque es muy importante que se mantenga siempre en su soporte porque es la única forma que no nos quemamos o no quemamos algo en el camino vamos a poner esto a calentar cuando ponemos a calentar nuestra planchita lo importante es ver que aquí nos está prendiendo está en verde entonces acá tenemos que hacerle un start y quedarnos un ratico hundiendo un ratico hasta que nos salgan los números quiere decir que ya empezó a subir la planchita tiene para grados centígrados y grados Fahrenheit en grados centígrados tenemos que trabajarlo en estos grados centígrados y en grados Fahrenheit en grados Fahrenheit es mucho más alto que grados centímetros lo vamos a trabajar en grados centígrados la plancha debe subir hasta los 160 mientras que la plancha sube nosotros vamos a ubicar el vinilo y vamos a ponerle la humedad entonces ya le echamos con la esponjita con la el spray ya pusimos y esperamos a que nos caliente aquí está en 185 ella nos va a decir cuando está lista ella pita hace como un sonido entonces ahí ya nos está diciendo ya estoy lista para que me use mira está en 120 grados centígrados el que estábamos viendo era Fahrenheit ella se voltea otra vez a Fahrenheit porque es como la la original pero si uno hunde acá vamos viendo en grados centímetros va en 120 tiene que subir a 160 bueno les cuento que con esta planchita también podemos sacar en tela en papel pegar vinilo textil en papel que por qué dirán vinilo textil en papel el vinilo textil tiene unas texturas y unos vinilos con unos con unos diseños muy especiales el vinilo adhesivo tiene mucha limitación de diseños solamente tenemos los los pues los colores planos brillantes metalizados hay algunos con con diseño pues impreso pero por ejemplo este terciopelo no lo tenemos en vinilo adhesivo aquí ya me está diciendo la plancha que ya está lista miro miro y ya me está diciendo que subió a lo suficiente a las dos rayitas cuando que si no tienen el teflón pueden poner un papel bond o un papel cualquier papel para poder quitarle que no se vaya a quemar el liner les estaba contando que también esto lo podemos hacer con aquí estoy sumando haciendo presión pasando y haciendo presión tengo que hacer presión y dejar siquiera que cuente hasta 10 para poderlo trabajar como la planchita no alcanza todo el espacio tengo que irla rodando entonces calculando que el tiempo que estoy pasando con la planchita encima del diseño sea el suficiente para que me pegue el diseño a la prenda como les estaba diciendo el vinilo textil también se puede utilizar sobre papel para marcar tarjetería para marcar libreta las alumnas que tienen o la gente que tiene libretas que hace libretas es muy lindo porque por ejemplo este terciopelo queda hermoso hermoso en libreta que pasa sobre el papel el liner que es ese plástico intenta arrugarse mira que acá también se nos intenta arrugar pero en cuanto a la tela no tenemos problema en cuanto al papel si tenemos problema entonces lo importante es medio darle un poquito de calor quitan el liner y ya si lo ponen con la prenda sin el liner acá tengo que esperar a que esto enfríe para poderlo trabajar porque este vinilo se retira en frío o en tibio cuando ya está frío en este vinilo retiramos el liner en frío o en tibio y ya nos va dejando el vinilo pegado en la camiseta esto queda espectacular no se imaginan físicamente esto queda hermoso esta textura como a tercio pelada queda lindo si ustedes quieren después yo por lo general acostumbro siempre sellar un poquito más el vinilo lo sello un momentico más y queda perfecto esto es como un sellado y ya es un momentico no más esto son seis segundos lo que se debe poner mira como quedó de hermosa nuestra camiseta con el nombre de Martina y una idea para ustedes es que podemos hacerle cosas a los bebés que vayan a nacer y todos los nombres tienen un significado en este caso Martina quiere decir guerrera entonces que lindo un regalo un detalle una personalización para una camiseta o para algo de una bienvenida a un bebé con el nombrecito del bebé y el significado del nombre los dejo con esa nueva sugerencia para una nueva alternativa de negocio y de emprendimiento personalizar bodies con el nombre y el significado del nombre un abrazo y los veo en el próximo video acuérdese suscribirse a mi canal seguirme en instagram noraristi 1964 para que estén pendientes de muchos más videos porque pronto les haré un video de la maquinita de este de este nuevo juguete la mini la mini press de que ADH está vendiendo y ya vamos a hacer como se debe apagar si yo la apago automáticamente empieza escuchan empieza como un ventilador ojo no la pueden desconectar hasta que ellas sola no termine para que no dañemos nuestra maquinita tenemos que esperar a que ella se enfríe con ese ventilador que tiene que ella la enfríe y así ya podemos seguir utilizando ya cuando ya deje del ventilador ya si podemos apagarla entonces les recomiendo espectacular me pareció y para el próximo video voy a hacerles un letrerito sobre papel para que veamos lo que nos sucede con el liner que se nos intenta arrugar chao chao la 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 Gracias.